¿Qué es el Encuentro de Energías Renovables? Se llevó a cabo el Encuentro de Energías Renovables en la ciudad de Terma de Riondo, de la provincia de Santiago del Estero. Estuvo organizado por el Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y por la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la nombrada provincia, en acuerdo con la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente. La organización de estas reuniones, por parte del Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de Gestión Pública del Gobierno de la provincia, revelan el trabajo conjunto que vienen llevando adelante la universidad y el gobierno provincial. Entre los objetivos que se proponen estas reuniones, quiero resaltar el de estimular el uso de energías renovables a través de tecnologías apropiadas, excelencia científica, responsabilidad social y comunicación global, en procura de un mundo sustentable. Los trabajos y comunicaciones presentados serán publicados en una edición especial de la revista Averma. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de nuestra universidad, se dictan actualmente una maestría sobre energías renovables.